Si es una noticia fuerte, el simple hecho de escuchar la palabra cáncer es, o sea, casi siempre lo relaciono a uno, cáncer-muerte, ¿no? Y aquí estoy, echándole ganas. El 22 de febrero del 2017, me fui a hacer la mastografía. Y yo iba a otra cosa, iba a hacerme un electro, porque traía algunas cosillas. Y dije, bueno, pues ya que estoy aquí en el laboratorio, de una vez me voy a... Entonces me pedí la mastografía y me la hicieron. Llego el 16 de marzo, ya me dice el doctor, ¿sabe qué? Pues sí, es cáncer. En su caso, lo más recomendable es quitar el seno completo, porque el tumor está exactamente atrás del pezón, está en los conductos. El cáncer de mamá es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal de las células que forman el tejido. Que se reproduce de una forma exagerada, que pierden la posibilidad de morir por sí solitas, y que empiezan a extenderse hacia tejidos alrededor, y después tienen la capacidad de desarrollarse fuera del... o en algún lugar a distancia. Es el cáncer asociado al género más frecuente, aunque cada vez empieza a verse con más frecuencia en hombres. Entonces, por cada 3.500 mujeres con cáncer de mamá, habrá un caso nuevo de cáncer de mamá en hombre. Desde el principio yo acepté mi realidad y dije, pues, a darle duro ya, ¿no? Entonces, me di cuenta que soy más fuerte de lo que yo pensaba. Me operaron, me pusieron ocho quimios. ¿Qué tanto me cambió la vida? Bueno, valora uno más la vida, o sea, después de una cosa así, este... Y además de que, pues, amigas mías han fallecido por esto. Te das cuenta realmente... ¿Quiénes son tus amigas, tus amigos? Y, bueno, o sea, te das cuenta con quiénes cuentas, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi esposo totalmente al 100, y lo sigo teniendo. Este... El cáncer de mamá no se puede prevenir. Lo único en lo que podemos trabajar es en establecer el diagnóstico oportuno. Y como te decía, no existe un factor de riesgo realmente que pese. Una paciente que se diagnostica en la etapa inicial, el tratamiento es menos agresivo. La recuperación es más rápida, las secuelas son menores. Entonces, en lo único en lo que insistimos tenemos que seguir trabajando es... En la... En el autocuidado, en la conciencia de la prevención. No tengan miedo si tienen algún problema para que acudan con el profesional de la salud. Las personas que no han pasado por esto, que se cuiden, que se... Se chequen, se revisen, que no lo dejen pasar. O sea, en mi caso, jamás había habido un caso así en mi familia ni nada, y pues yo fui la primera. Entonces, puede pasar con cualquier persona. No dejen sus tratamientos. Yo he sabido de personas que... Ay, no, yo me voy a atender con... Con cosas, este... Naturales. Y se mueren. Por no... Entonces, yo desde un principio dije... Yo voy a hacer todo lo que el médico me diga, el doctor me diga. Ahí voy a estar. Y así lo he hecho. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!